Se trata de este primer incremento de este sector en el año 2023. Ya se dispuso este nuevo aumento del boleto. ¿Desde cuándo comenzaría a regir? Lo que dijo la Secretaria de Movilidad del Municipio, me parece que a partir del día 22 de febrero se va a 92 de pesos la tarifa plana. Bien. Bueno, con este nuevo aumento del colectivo Leandro, ¿puede llegar a peligrar lo que tiene que ver con la continuidad de este servicio? Acá el tema, este aumento surge a partir de que ya lleva, creo que 3, 4 años, que los intendentes, o sea, 3 años, que se inició la gestión acá de Catón con Jaspin en Rosario y el intendente de Córdoba, vienen haciendo una mesa de estudio en común, donde analizan los costos de la actividad de transporte y en función de eso y de lo que reciben de subsidio de la Nación, donde siempre por otra parte se reclaman, tanto los intendentes como en el caso de nuestro empresario del interior del país, para que exista una más justa y equitativa distribución de los subsidios, bueno, ha surgido que, o les ha dado a partir del estudio, ese número de tarifas. Creo que tanto Rosario como Córdoba van a la misma tarifa que Santa Fe. En cuanto a lo que vos decís, o en cuanto a lo que vos me preguntás, si pedí o no el servicio, bueno, nosotros hace un montón que venimos planteando que tanto todo el servicio de transporte público pasajero estaba en crisis a partir del 2019 y con la pandemia eso más se ha agudizado. Por otra parte, un montón de actividades que para desarrollarse necesitaban del uso frecuente del transporte con la pandemia comenzaron a desarrollarse de otra manera, el número de pasajeros ha descendido y el transporte necesita una profunda reestructuración tanto a nivel municipal como a nivel provincial. En cuanto a la frecuencia, las comunicaciones, las redes y todo eso, y lo que se necesita también es una justa y equitativa distribución de los subsidios respecto de que la Nación ya no discrimine tanto en favor del AMBA como lo ha venido haciendo sostenidamente y cada vez con más énfasis y que el interior recupere un poco de esos fondos que parte salen también de la riqueza del interior del país.